Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal Estamos de vuelta con una... Con la serie del Clocky, ¿no? Con el Clocky que, como dije en el anterior vídeo Que se molaba, pues Que le diese un poquito más de like Porque yo iba a traer La serie hasta el final Hasta que no se pudiese Hacer más cosas Que yo me estancaba Pues hasta ahí iba a parar Entonces, he hecho Bastantes niveles He hecho bastante niveles hasta que vea yo Un poquito más de dificultad Pero bueno Entonces, vamos a seguir Vamos a ver que pasa En otros niveles Porque la verdad es que está Ahora sí que está bien Vamos a seguir Así que nada, vamos dentro Pues nada chavales, pues ya estamos dentro Como veis, pues ahora hay Líneas discontinuas O sea que son puntitos Y una línea rosa Y otra Amarilla Entonces Ahora es Ahora es cuando viene Lo bueno Ahora sí que puede venir Lo bueno Se puede liar aquí Ahora hay círculos Ahora hay Bueno, pues De todo, ¿no? Mira, este ya Se ha hecho Este tiene que ir aquí Este tiene que ir aquí Entonces este va aquí ¿Vale? Para seguir la línea continua Y hacemos la amarilla Que es fácil Si, es la primera vez Que sale la amarilla Entonces pues Será fácil Madre mía Ahora Ahora Esto es la cosa nueva también Que es Que tiene que coincidir Ahora también No es de los pequeñitos Entonces pues Hay que averiguar Donde va A ver Vale Este va así, ¿no? Vale Tenemos que cambiar Vale Ah, se puede cambiar por aquí Vale, perfecto Entonces este Tiene que ir Aquí Por ejemplo Y este puede ir aquí No Aquí no hay Aquí no Aquí no se puede Porque aquí no hay ningún verde Aquí si hay verde Entonces Si puede Puede ser aquí Este puede salir aquí Y este aquí Guay, 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 guay A ver A ver Cómo lo podemos hacer Es Sí Así Podría estar bien Dame la vuelta aquí Vale Este ya está Ya está hecho Entonces Tenemos que ver Este irí aquí ¿No? Tenemos que No Este sí está bien Tenemos que dar la vuelta aquí Y este también estaría Guay Le damos la vuelta Y este Claro Claro Este Este donde puede ir Claro Este puede ir aquí ¿No? Claro Es que no se puede O sea Tenemos que ver Donde va Porque Puede ser también Que esto No vaya aquí A ver Esto es Ahora Esto es lo gracioso A ver Tenemos que pensar un poco Ahora Lo cambiamos aquí Y Seguimos la línea red aquí Vale Esto ya está Puede ser que está hecho ya Dame la vuelta aquí Dame la vuelta aquí Y aquí ¿Y qué queda? ¿Qué queda este? ¿Qué queda este? ¿Qué queda este? Ah, vale Aquí Vale, vale Que he estado yo Rayado Madre mía Las cosas que Hay que hacer ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Espera que esto es nuevo Ah, vale, vale Que ahora hay que Muerlos así Vale, perfecto A ver Pues Este vamos a ponerlo aquí Madre mía Vale Este se queda Puede que aquí Madre mía Lo que hay que hacer Vale Este creo que Esta primera vez Es fácil Espera Que todavía no es tan fácil Que se Que se puede cambiar todavía No Este No Yo creo que este va así Vale Pero este se queda Colgado Este se queda colgado Así que este no Esto no puede ir así A ver Este tampoco va así Vale Este Este hay que cambiarlo No Este Este tiene que ir así Por huevo Pero hay uno Tirado ¿No? Hay uno que está tirado Que es este Porque este tampoco me de ir Vale Pues Lo he hecho así Sin querer Vale Pues vamos a seguir Vamos a seguir A ver A ver Este No puede ir así Porque Ahora sí Porque claro Los filitos estos Pues hay que Hay que dejarlo Ahí No Este no se puede cambiar Ahora sí Y este Aquí Hay que darle la vuelta Espera Espera Que se me está yendo Claro Hay que cambiar este Y ya está Este si ha Si ha sido Si ha sido Facilito Pero que yo Hay que ver las cosas Que hace esta gente La gente está Está aburridilla Este no va así Este tampoco va así Entonces este No puede ir así A ver Vamos a cambiar este aquí Vamos a cambiar Este A ver Sí Este tiene que ir Aquí Este debería ir así ¿No? A ver Que este Se cambia entero Ah vale 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 Este puede ir así Pero este no Este hay que cambiarlo Madre mía Parece una Esmástica ahí Madre mía Ahora Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta Para que Para que vaya bien Porque es que Este 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 cositas No me ha gustado mucho Esta es la que no me ha molado Ah pero Hay que cambiarlo así Espera Espera Esto Esto va así Esto va así Este si va así A ver Vamos a cambiarlo aquí A ver Va Joder Ahí Este vamos a cambiarlo Aquí Y falta este No este lo es Pero bueno Hay que cambiarlo igual Así que diría Me darían los palitos Uff Joder Hostia Esto cambia por completo todo Que locura Primero hay que cambiar este aquí Y este así Y ahora primero Este quedaría así A ver Este quedaría aquí Este aquí Y no no Porque que hombre Ahora Pero no pasa nada Porque eso se queda aquí Esto se termina aquí Y eso terminaría ahí Terminaría aquí Esto aquí Y esto aquí Uff Joder tío En verdad esto si está guapo Ahora si está guapo Joder Mira que locura Mira, mira, mira Que locura O sea Así no puede estar No, no Ah vale, vale, vale Que locura Pero es que esto Tengo que cambiarlo ahora O sea Mira, este va aquí Si, este sí va así Este va aquí Y ahora este Hay que cambiarlo aquí Y... No, así lo va Tengo que cambiar este aquí Eh, no Tampoco así A ver Este va aquí sí Joder Joder Pues era así La verdad es que Estoy teniendo bastante suerte Porque es que Madre mía Perdón, perdón Perdón porque Ha venido el detenudo Le estaba dando Sin querer Sin querer Y al final Lo estaba haciendo todo A ver Este Puede ir aquí Este va a ir aquí Porque lo digo yo Este va a ir aquí Y esto que es O sea Oh Esto se puede cambiar El tiro Entonces No Así no va Entonces A ver Que yo piense A ver si puedo pensar Un poco A ver Este tampoco aquí Esto Vaya marrón A ver Vamos a probarlo así Un poco No, pero Este se queda Bueno Si lo cambio aquí Sí Vale Pero este se quedaría Espera Espera A ver Esto lo pongo aquí No Este Este aquí Este aquí sí Sí, sí Está bien ahí Este lo podría Colocar yo Aquí Y este aquí Ay, ay, ay Ven Hay que jugar con Con la decisión A ver Este cambia Este Joder Es que Madre mía A ver Vamos a cambiarlo Para que Quede Quede bien puesto Vale Vale Este Este ya está Terminado Ahora hay que poner Este aquí Este por aquí No, este no Este que cambia Ah, vale Que cambia este Vale Pues esto también está terminado Tengo que poner este aquí Este aquí Este por aquí Este por aquí Y ¿Qué quedaría? Ah Cambiar este, ¿no? Este Este por aquí Y este por aquí Es una cosa que Dices tú Madre mía Y este Y este ¿Por qué es esto? No entiendo La verdad es que no entiendo Vale, chavales Pues esta es la última Que vamos a hacer Vamos a hacer la última Porque hemos estado Bastante tiempo En la otra Y esto que cambia Este Y este que cambia Este, ¿no? Vale Pues yo creo que este Está bien así, ¿no? Vale Esto hay que cambiarlo ahora Vale Pero si se cambia aquí Vale Porque este está terminado Pero este no está terminado Así que esto Esto es así Vale Esto se quedaría así Esto aquí Esto aquí Y esto acá Este Podríamos ponerlo Eh Vale Hay que cambiarlo aquí también Vale Se podría cambiar aquí Este Joder Vale Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Porque este no se cambia Entonces Este Podría así Este No Tiene Tiene que ir así Entonces No, este tampoco va así Este sí va aquí Este sí va aquí Por huevos Y este no va aquí No Este sí va aquí Y ahora Tenemos que cambiar este Este Y nos quedaría Una Nos quedaría una Entonces Sería así Sería así Espera Vamos a dar la vuelta Que diría este tumbado Tío Si este ¿Este dónde coño Podría ir? O sea Es que este también está tirado Joder Pues creo que Pues creo que nos ha movido Un marronazo Porque este sí está Pero este no está Espera A ver Que yo Le dé un poco al poco Vamos a cambiar un poquito este No, pero este Este tiene que ir así Este tiene que ir así Por huevos Este tiene que ir aquí Y cómo quedaría el otro O sea Porque este Este sí está bien A ver No Así no A ver A ver Porque a lo mejor Este no va aquí A lo mejor Este no va aquí Y va en otra parte Joder Bueno Yo creo que Se me está yendo El tiempo De vídeo Entonces creo que Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente vídeo Pues intentaré Sacarlo Así que nada Chavales Nos quedamos aquí Porque se va a hacer Bastante largo el vídeo Si os sabéis La respuesta de este Pues Comentadlo Porque es que No tengo ni idea O sea No tengo ni puta idea De cómo va este Pero bueno Bueno chavales Si me gustó Los niveles de hoy Pues dadle un like Porque voy a seguir Ya lo he dicho Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que El vídeo anterior Os haya molado Pues nada Os llego con Dos vídeos anteriores Que podéis cliquearle Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo